¿Por qué vendiste el jardín? Quería respirar un rato contigo Y me escapé a los lugares Quería ser distinta a ti No sirve golpearme No reyes por mí No me escapé a los lugares Sin risas Sacudiré mi temor Y el fuego exacto siembra Las sombras del jardín El fuego exacto siembra Las sombras del jardín Y el fuego exacto siembra El fuego exacto siembra Y el fuego exacto siembra ¿Dónde quisiste el altar? Quisiera quemarlo Echa de sangre Voy a respirar un rato con ti No, no, no No, no, no No, no, no